Este abrazo simbólico que se hizo en el hospital fue para defender las dos vidas contra la ley de legalización del aborto, porque no podemos hablar de despenalización, sino de legalización. Lo que quieren llevarlo es directamente hasta los nueve meses. Entonces, lo que queremos, además, quieren que los médicos directamente vayamos presos si nos negamos a hacer el aborto y queremos, básicamente, que no haya abortos. Queremos la opción de la adopción, queremos defender a la mujer, obviamente, queremos que la mujer sea defendida hasta las últimas consecuencias, cambiar las leyes de protección a la mujer para que la mujer no tenga que sufrir ni tenga que morir, pero también queremos que el niño viva. Queremos la ley para que el niño pueda vivir y no haya muerte de inocentes. ¿Quiénes se han convocado en estos momentos? Se ha convocado, en realidad, se ha convocado el personal de salud, primeramente, y luego a todos los que quieran acompañarnos para defender la vida, para defender las dos vidas, la vida del niño y la vida de la madre. Gracias.